¡Suscríbete al canal! Los españoles deben haber creado un atajo para sacar el tesoro. Estupendo. ¿Y ahora qué? Espera, Sally. ¿Escuchas eso? Aquí hay algo que uno no ve todos los días. Dios mío. ¡Oh, santo cielo! Debió subir por el río durante una época de inundación y quedó encallado. Echemos un vistazo, ¿sí? No, espera, espera, espera. Aquí hay algo que parece muy sospechoso. ¿Sospechoso? Actúas como si nunca antes hubieras visto un submarino alemán en medio de la jungla. No, hablo en serio, Light. Hagamos esto. ¿Qué tal si te quedas y yo voy a echar un vistazo y te llamaré si me encuentro con algún nazi? Sí, bien. Lo que tú digas. Oh, espera, espera. Cuida esto, ¿sí? Bien. Parece que tendré que hacerlo de modo difícil. Vamos a tener que saltar como un mono por esos acantilados para llegar al submarino. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ey, ten cuidado allí! ¡La caída es larga! ¡Gracias! ¡Gracias! Nate, desde aquí deberías poder caer justo en el submarino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Eres! ¡Hey! ¿Cuándo te diste la última vacuna contra el tétano? ¡Oh! ¡Qué gracioso! Sí, estoy adentro ¿Qué ves? Algo horrible le sucedió a estos tipos Mi sangre por todos lados Y sopa ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde sacaste esto, mi putrefacto amigo? Creo que volvimos a encontrar el rastro ¿Cómo es eso? Bueno, acabo de encontrar un tipo con los bolsillos llenos de oro español Solo que las monedas tienen una marca que nunca había visto ¿Me estás vermeando? Parece que nuestros amigos alemanes guardaban un secreto ¡No! ¿Acogedor? Estoy en el camarote del capitán Y escucha esto, aún sigue aquí ¿Qué quieres decir con eso? Parece que fue asesinado Lo hicieron trizas de hecho Uf, vaya forma de morir Sí, suena terrible Revisa su billetera Eres todo corazón, Sally No es posible Tiene que ser una broma ¿Encontraste algo, chico? UK 2642 UK 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 2642 Lo tengo ¿Estás bien? Sally, no vas a creer esto Dime Creo que encontré la página que faltaba ¿Estás bromeando? Parece que Drake y nuestros amigos alemanes Iban tras el mismo tesoro Y yo tengo el mapa que nos guiará hasta él Nate, será mejor que no sea otra búsqueda sin sentido Tenemos que sacar algún provecho de este viaje o... ¿O qué? ¿Sally? ¿Estás ahí? ¡Sally Van! 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 ¡No! ¡No! Probablemente sea algo malo. Hola. ¡Hey! ¡Hey! ¿Amigos tuyos, Sally? Soy Gabriel Román. Sí, ya sé quién eres, imbécil. Comporte, ese jovencito. Son solo negocios. Ven aquí. ¡Hey, tranquilo! Pon las manos arriba. Sí, están arriba. Verá, su amigo me debe dinero, señor Drake. Muchísimo dinero. Así que cuando me contó que los dos estaban metidos en algo grande, el hallazgo del siglo, dijo... Bueno, me dejó intrigado. Pero ya ha hecho grandes promesas antes, ¿verdad, Víctor? Y aquí estamos otra vez. Otra pérdida de tiempo. Cielo, siempre se comporta así. Tranquilo, Navarro. Bien. Me temo que se te acabó el tiempo. A menos, claro, que haya encontrado algo allí, señor Drake, que pudiera compensarme por todo este inconveniente. Está jugando contigo, Nate. Escucharon todo. No, solo entrégales el mapa. Despacio. ¿Qué tiene que ver el mapa de la marina alemana con el dorado? ¿Qué? ¿Crees que es una coincidencia? Los alemanes buscaban el mismo tesoro. Por eso el mapa tiene algo que ver con esto. Entonces, ¿estamos a mano? Por ahora. Pero, en caso de que necesiten un recordatorio... ¡Ey, vamos! ¡Déjalo en paz! Sí, ¿ustedes no suelen solo cortar un dedo o cosas así? Eso es demasiado vulgar. No, creo que esto dolerá un poco más. ¡Ey, vamos, vamos! ¡Espera, Román! Él no tiene nada que ver con... ¡Sully! ¡Sully! ¡Tú eres hijo de perro! ¡Deténganlo! ¡Ey, yo la vaquero! ¡Eso es por dejarme en el muelle! ¿Qué diablos haces aquí? Oye, soy una reportera lo bastante buena para seguir a dos saqueadores sin suerte. ¡Sush! ¡Se fue por aquí! ¡Llamaré por radio! Bueno, ahora solo hay un saqueador. Sally está muerto. ¿Qué? Sí. Y seremos los próximos y seguimos aquí. Oh, Dios, lo siento. Por favor, dime que tienes un arma. Por supuesto. Oh, gracias. Muy bien, vamos. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Parece que siempre te están disparando También te están disparando a ti, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Quédate cerca ¡Ahí está! 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 No te acuerdo. Mierda. Mierda. Uno no se aburre nunca, ¿no? Mantén la cabeza baja. Estos tipos no están jugando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Volvamos por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Quédate conmigo! ¡Ah, genial! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!